La vida de Meghan Markle, la nueva duquesa de sus ex, se empieza a convertir en un misterio que encanta y a la vez preocupa. La joven Mary Veldé de la realeza en el Reino Unido, siempre se ha caracterizado por vestir a la moda, como toda una celebridad, ha pasado más tiempo siendo actriz que duquesa. Pero al parecer hay líneas que Meghan, que se ha ganado los corazones de mucha gente, aún no puede pasar. Resulta que los duques de sus ex, ella y Enrique, están preparando su próxima gira real por Australia y Nueva Zelanda, para otoño. Meghan ya está preparando el vestuario que lucirá en los próximos eventos con su nuevo esposo, pero hay detalles. Enrique de Gales ha participado en reuniones de su esposa con los diseñadores que la visten, y le dijo no a un traje de smoking stay a McCartney que Meghan se quería poner. A la reina no le gustan las cosas tan poco conservadoras, y una de las alas de la feminista en la realeza, estaría lastimada. Lo de hoy, Lele Ponce logra hipnotizar a millones con esta foto se ha visto a Meghan con la ropa que le gusta. Llevó un traje negro de G20 y un viaje a Dublín, pero al parecer la realeza no quiere que rompa los protocolos tanto, y no sabemos cómo será la transformación de una de las princesas favoritas. Una fuente cercana en el palacio comentó a los medios, le dicen a Meghan que tiene que, dejar de vestirse como una estrella de Hollywood y comenzar a hacerlo como una royal, el traje estilo smoking no es lo suficientemente tradicional para el príncipe Harry. Con información de Soy Carmín y Mujer Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!